No pensé que ibas a venir otra vez por acá, gringa. Bueno, todavía estoy enormemente lastimada por tu traición. Ay, si vas a empezar con esa cantaleta, me voy a preparar un traguito para aguantarte. No, no es necesario. Quiero tregua. ¿Qué favor quieres que te haga? ¡Ay! Me ofende profundamente que siquiera insinúes que hay algo turbio detrás de mi ofrenda de paz. Habla. Bueno, quiero que seamos amigas. Ajá. ¿Por qué? Bueno, porque quiero que me ayudes a encontrar un hombre para mi hermana. ¡Ay, lo sabía! ¡No cambias! ¡Ay! ¿Me vas a ayudar o no? Bueno, todo porque este pleitito ya me aburrió. ¿Qué quieres que haga? Bueno, yo tengo entendido que tú has estado con una enorme cantidad de hombres. Tampoco, tampoco, gringa, ¿eh? Y alguno de ellos debe de estar lo suficientemente desesperado como para estar con mi hermana. Puede ser. Quizá. Ay, no sabes. Te lo agradecería eternamente. ¿Así tan desesperada? Ay, ya. Esto está tomando demasiado tiempo. No puedes escoger uno y ya, así. El más adinerado que tengas. No es tan fácil. Hay que buscar a alguien que congenie con ella. A ver, descríbemela. Bueno, se llama Ana María, pero le decimos Carmina porque es fanática de la novela Carmín. Ya, pero no es actriz. ¿Qué es? Bueno, es, este, básicamente una mantenida. No me digas. Pero es una mujer muy guapa. Uy, sí, no. Se conserva muy bien. Digo, no tan bien como yo porque la vida le ha pasado factura. Pero sí, sí. Es guapa, es guapa. ¿Qué más? O sea, no sé. ¿Qué gracia tiene? Le encanta recibir afecto. Sí. Así que si tienes uno por ahí que esté ansioso de dar amor y encima hacerse cargo de una mujer bonita, ese sería el ideal para mi hermana, sí. O sea, es de esas mujercitas que le gusta recibir, pero no dar nada de vuelta. Bueno, ¿tú no has oído ese dicho que dice hay que dar sin esperar nada a cambio? ¿Y qué haces? Cerrando el directorio. Pero si todavía no le has llamado a nadie. Gringa, tu hermana es un caso perdido. Por más muñequita que sea, nadie se va a agarrar ese rollo. Ay, no. Alguien tiene que hacerse cargo de ella porque si no se va a quedar derrimada en mi cama, vistiéndose con mi ropa, comiéndose mi comida. ¿Qué onda? Tu rollo respingona. Pero de arranque te digo que mis ex no van con eso. Además, tu chambera, yo independiente, ¿y ella qué? Bueno, a lo mejor hay alguno del que te quieras vengar. Le presentas a mi hermana y las cuantas saldadas. No voy a vender gato por liebre. No. No. No, gringa. No. No, no. No lo voy a hacer. No. 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 No